¡Sorpresa! El título de bachiller a Sebastián Granados. Yo ya soy mayor de edad, ya puedo votar, puedo escoger presidente, puedo tomar mis propias decisiones. Mente ociosa, taller del diablo. La vagancia es la madre de los vicios. ¿Cómo voy a trabajar si no tengo experiencia? No queda de otra que ponerle la cara a la realidad. Tengo que ayudarle a Mita porque ocupa comprarle unas cosas a mi hermanillo y no le alcanza. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.